A nuestras redes sociales, usuarios nos hicieron llegar varios reportes que señalaban la precaria situación en la que se encuentra actualmente la avenida Adolf Horn. El equipo de guardia nocturna se dirigió a esta importante vía que representa para gran parte de los tlajumulquenses un punto vital de salida y acceso y constatamos la escasa existencia de luminarias funcionales que se extiende por cientos de metros y en donde en algunos puntos permanecen en penumbra total. Cientos de baches que existen sobre la descuidada avenida la convierten en un auténtico campo minado, pues el mal estado de la vía es un evidente problema que genera costosos daños en los vehículos que consecuentemente pega en la vulnerable economía de las personas. La oscuridad es tal en algunas áreas que nuestra cámara apenas y registra algo reconocible, pues para transitar en vehículo por este lugar hay que hacerlo con las luces altas porque no se sabe en qué momento aparecerá algún bache, persona u obstáculo. Todo esto sin mencionar que tras cada temporal de lluvia surgen verdaderas piscinas que suman estragos a esta vía. La zona que encontramos más descuidada es aquella que es limítrofe entre los municipios de Tlajumulco y Tlaquepaque, pues al parecer los respectivos ayuntamientos se echan la bolita sobre el mantenimiento a la vialidad, cosa que parece que nunca ocurre. Reportó para Guardia Nocturna Alberto Mariscal. ¡Gracias!